Flor y Canto presenta Acompáñame Luis Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Palabra del Señor ¿Cómo no alegrarse en esta gran fiesta al contemplar la maternal imagen de Nuestra Señora de Guadalupe? Nos encaminamos a celebrar los 500 años de su presencia en el 2031 Y sigue siendo el faro que ilumina nuestras oscuridades, que sostiene nuestras luchas por la justicia Que nos acerca con seguridad a la única fuente de salvación El Dios por quien se vive, Cristo Salvador Hoy igual que hace 500 años nuestra mirada se dirige hacia el Tepeyac Y quedamos sorprendidos como Juan Diego Por los cantos y las luces, por las palabras dulces y cariñosas Por la mirada comprensiva y por la confianza depositada En las pobres fuerzas del pequeñito Juan Diego Para realizar la más bella de las misiones Construir la casita sagrada Gozo pleno al descubrir el rostro amoroso de nuestra madre Morena Que nos descubre el reto de construir un México nuevo, incluyente, sinodal Donde caminemos todos Dejando a un lado las injusticias ancestrales La violencia estructural Y una religiosidad que no penetra en lo profundo del discípulo Y que se queda en la fiesta y folclor Pero que no es capaz de transformar en vida plena En superación de divisiones Para construir una unidad Donde todos podamos vivir plenamente como hermanos Hijos de un mismo padre Cobijados por el amoroso manto De nuestra madre Morena Al celebrar hoy la fiesta de la Virgen de Guadalupe Todos los mexicanos nos alegramos Y sentimos un fervor especial Que nos contagia y nos impulsa A volver nuestros ojos hacia el Tepeyac Haciéndonos eco del saludo de Isabel a María También nosotros expresamos nuestra admiración diciendo ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y a nosotros Al igual que a Isabel Nos trae la alegría de un Salvador Que viene a iluminar nuestras oscuridades Que viene a rescatarnos de nuestros pecados e injusticias Transformada en santuario Ha caminado hasta encontrar a Isabel Símbolo de un testamento que termina Y de una alianza que va quedando atrás Así A pasitos respetuosos y delicados Se acerca también Al indio Juan Diego Para hacer presente A Jesús Y pide una ermita Una casita sagrada Donde mostrar su misericordia Quiero mucho y deseo vivamente Que en este lugar me levanten una casita sagrada En ella mostraré y daré a las gentes Todo mi amor Mi compasión Mi ayuda y mi defensa Porque soy la madre de misericordia Bella y consoladora es la Basílica de Guadalupe Que el pueblo mexicano ha construido Allí encuentra refugio y consola sus penas Allí se congregan miles de peregrinos Como lo hemos visto estos días Pero aún no es suficiente Ni cumple a cabalidad El deseo de la Guadalupana La Virgen Morena Al pedir su casita sagrada Nos está pidiendo esa construcción De piedras vivas Corazones misericordiosos Porque representa el elemento común De identidad de este pueblo El signo de unidad Y el espíritu de familia única La construcción de la casita sagrada Que pide la Madre del Cielo Nosotros la entendemos como el lugar de encuentro Donde nadie se siente extraño Capaz de albergar a todos los hombres Con vida digna y justa Para todos y todas Y a esta casa familiar Aún le falta mucho por construir Y requiere la conciencia Y el trabajo de todos Igual que a Juan Diego A nosotros se nos confía Ser mensajeros de esta buena nueva Sí, buena nueva Porque en el corazón de esta casita Se pondrá Jesús Con su amor, con su palabra Y con su entrega total Como base para la construcción De un mundo nuevo Porque en ella podremos disfrutar La misericordia del Señor María de Guadalupe Vestida de canto, flor y luz Nos trae en su vientre Y en su palabra Al Mesías que nos ofrece Y da la verdadera liberación Solo si lo aceptamos a él Estaremos dándole el homenaje Que pretendemos Y podremos construir El nuevo templo que nos ha pedido San Pablo en su carta A los gálatas Nos recuerda que el regalo Que nos envía papá Dios Es a su hijo nacido de una mujer Para rescatar a los que estábamos Bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos La aclamación que suscita en nosotros El espíritu Abba Es decir, padre Para que sea verdadera Implica El reconocimiento de los hermanos Como participantes De la misma filiación De ahí brota La misericordia Que otorga y pide María de Guadalupe No es un simple sentir lástima Sino es poner nuestro corazón Junto al dolor Y sufrimiento De los débiles y pequeños Es sentir como propio El dolor La pasión Y el sufrimiento De los pequeñitos Cuyos derechos Han sido violados Es hacernos solidarios Con ellos Como un solo templo Como un solo cuerpo Buscar sanar unidos La herida que han recibido Por eso María propone Esta casita sagrada Donde oír sus lamentos Y remediar y curar Todas sus miserias Penas y dolores También a nosotros Igual que a Juan Diego Nos envía a esa misión Que parecería de locos Que parecería un sueño Pero que tiene Todo el respaldo No en la fuerza del poder Sino en la fuerza del amor Juan Diego Que es tan pequeño Colilla como él dice El último Es escogido para emprender esta tarea También a nosotros Que nos sentimos impotentes E inútiles Se nos encomienda esta misión No tengamos miedo María nos ha visitado Y nos asegura No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás en mi regazo Nos ha traído la fuerza De su hijo Y lo coloca a nuestro lado En este sueño De construir Un nuevo templo Donde todos podamos Vivir dignamente Como hermanos Nos unimos pues Todos en este esfuerzo común Bajo el amparo De María de Guadalupe Y pedimos a nuestro Padre Dios Que nos conceda Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso De nuestra patria Por caminos de justicia Y de paz Todo lo podremos realizar Solamente con Jesús Y María Padre bueno Que nos has dado A Santa María de Guadalupe Como madre Y fuente de esperanza Concédenos amarla Venerarla E imitarla Para construir La casita sagrada Donde vivamos plenamente El mensaje Del evangelio De tu hijo Jesús Amén El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Floricanto